El ferrocarril Facilitará la transportación de la madera, el metal de las minas y el ganado El señor Tindall, jefe del comité mercantil, quiere decirles algo Gracias Ben En conmemoración de este gran logro, le pedí a Nashan, el capataz de los obreros, que coloque este clavo de plata en la vía Y ahora, le doy las gracias a Wang Tsai, el director de esta colonia, por coordinar todo para que el trabajo se terminara a su debido tiempo Ha sido un placer servir a un hombre de honor que ha tratado bien a mis hermanos Si todo continúa igual, no hay que temer que se retrase nunca el trabajo Terminaremos en el tiempo estipulado Gracias Bien, para que todo siga como hasta hoy Mejor será por tu bien Arriesgas más dinero y prestigio personal en esto que cualquier otro Bueno, sí, pero es una inversión estupenda, el ferrocarril llevará nuestra madera Y los productos de todos, pero tú inviertes más que los demás Quiera Dios que nada salga mal Pero qué les pasa que están tan pesimistas Estamos satisfechos con el trabajo, Wang Tsai también está contento que podría surgir ahora Oh, nada, tonterías, inundaciones, huracanes, saludes y otras catástrofes naturales Oh, Adam, nada de eso va a ocurrir aquí, tú lo sabes bien Es más, he estado haciendo planes para una fiesta cuando todo esté terminado ¿Qué planes? Lo sabrás cuando llegue el momento Ya pronto llegará lo que pedí y entonces comprenderás Vámonos a casa, muchachos Hola, Ray Vaya sorpresa Abuel Fargo rara vez envía algo acá Y para entregar lo que le traigo a uno de sus hijos no habrá venido nunca nadie ¿A cuál? ¿Y qué le trae? A Josh, eso Eso le envía Oh, eso ¿Es esa la sorpresa que tú pediste? Es la solución ¿No? ¿Qué demons ¿Qué demons ¿A qué terminaste? ¡Lo has ¿Puedo ¿ what? ¡La ¿Qué her vida? ¡Gracias! ¡Gracias! Una esposa, pero yo no he pedido Se llama Tyler Tenga su pasaporte Tiene que darme 37 dólares con 10 centavos Son los cargos de sobrepeso de tipo Te voy a explicar lo que yo hice Vi un anuncio en el periódico de San Francisco Que decía que por 10 dólares Enviaban la mejor variedad de fuegos artificiales del mundo La compañera esta, la Jeep Jeep de Cantón Y yo los encargué Para celebrar la terminación de la vía Y parece que se equivocaron Y enviaron esto Oiga usted, pedazo de elefante Si cree que su disgusto por tenerme aquí Es mayor que el mío Están todos equivocados ¿Oyeron? Yo la entendí ¿Y por qué no? Hablo su lenguaje igual que usted Y usaré todas las palabras que tengo a mi disposición Para condenar la venta de esposas ¿Venta de esposas? Tiene que haber equivocación Óigame Oiga Rey Diga que tenía mal la dirección Y envíela a la China Ande Súbala al carro No, no, yo no En este carro no Pues tal vez es mejor Ahora Aceptar este envío Hasta Hasta ver A las autoridades Bueno Si es cosa temporera Sí No se atreva a despreciarme Imbécil Si no la he despreciado Y tampoco encargué una mujer Firme aquí Me debe 37 dólares Págueme No la he pedido Rave Dice que Son 37, ¿no? Sí Tenga Veinte Treinta Cuarenta Quédese con el resto Gracias Fuegos artificiales Opsing Opsing ¿Dónde demonios estás? Esta casa es muy buena Típica del terrateniente Que vive del sudor De los menos afortunados Opsing Oiga Aquí los que más trabajan Y sudan Somos nosotros Me llamó señor Carlay ¿Y cómo no me oías Para ayudarnos a traer estas cosas? Mucho honor Mucho honor Esta joven es Tai Lee Y va a quedarse aquí Unos cuantos días Este es Hopsing Nuestro cocinero Y ayudante general Es quien se encarga De todo en esta casa Me siento enlado De conocer señalita Cuyo nombre en chino Significa nube rosada Nube rosada Yo le diría huracán Me alegro de encontrar Un compatriota En este país Pero no de verlo Hacer trabajo servil Hopsing no entender Pues yo creo que ella Tal vez piense Que por ser cocinero Pues pierdes tu dignidad ¿Perder dignidad? La verdad Hopsing No pensar nunca Lo harás Yo te ayudaré Hox Entra acá Ayúdeme a colgar retrato Va a colgar esto En la pared Es bonito Es de su abuela O algo así No Es mucho mejor Honorable Mi Lao Chu La fundadora De nuestra academia Para señoritas revolucionarias En ciudad de Fucho Bueno antes estaba en ciudad de Fucho Disculpe ¿Qué nombre dijo? ¿Cómo se llama la escuela? La academia para señoritas revolucionarias De Fucho En la China Yo casi me gradué en ella Tengo pie normal Ah sí ¿Y por qué dice Que casi se graduó? Oh porque ella Predicó el culto revolucionario Su ideal fue matar A la muy honorable Emperatriz de la China Tu Xi Pero la emperatriz Lo averiguó ¿Quiere decir Que Mi Lao Chu Fue ejecutada? Perdió la cabeza Y no recibí el diploma Sus seguidoras se ocultaban Yo caí en manos Del infame Jibji Él me vendió ajos Bueno les dejo Sigan su labor Cuelgue a su maestra Aunque ya no tiene cabeza De que colgarla Sigan su labor Sigan su labor Buenos días Buenos días Venerable educadora Te dedico este día entero Y te prometo Obedecer yo siempre Tus tres leyes Del progreso No ocuparme Solo de mis cosas Y no dejar Conformarse con su suerte A persona alguna Y no ser jamás Razonable Porque la razón Es el arma fatal Con que al fin Mi enemigo Lograría vencer Ella está indoctrinando A Hope Singh Ahora ¿Quién? Ella ¿Cuántas mujeres hay en esta casa? Esa Tai Lee Oh Joss Te estás preocupando demasiado Son compatriotas Y están conversando No sé papá Todo esto me huele mal Si el desayuno huele bien A mí no me importa Yo es demasiado Tintra Vamos No estuvo mal Buenos días Oh buenos días Joss Solo el sabio Conoce el valor De la cortesía Ey la fruta ¿Dónde está? Les dije que algo sospechoso Estaba pasando Y no me creyeron Hope Singh Sabes que nos gusta Comer fruta fresca En el desayuno No flotas Ni eso Ni bizcochos Tostadas Ni fruta Ni bizcochos Ni huevos Ni nada ¿Eh? Y tampoco habrá jamón Ni papas Como me gustan a mí Ni tortas con miel Ni mermelada de fresas Tampoco No hay nada La gran maestra Le enseñó Un proverbio occidental El obrero El obrero trabaja Según su sueldo Si paga el paca Come el paca Pero hasta ahora Has estado conforme ¿No? Nadie le había indicado El camino al progreso Oh Esto no lo tolero yo Calma Joss No te alteres Hay que oírles A los dos Creo Que Hobson Se merece Un aumento En sueldo Claro está Que Si se lo damos Tendremos que eliminarle Los viajes a San Francisco Y además Dejaremos de pagarle Sus deudas De juego Y no le daremos Más dinero Para celebrar El año nuevo El nuestro Y el chino Los dos Pero Alan Retírate ya Hobson Anda Yo puedo llevar a cabo Todas las negociaciones Oiga Eso está muy lindo Campanas del viento Yo las traje de la China Si Nunca vi una igual a esa Se usa para alejar El malo espíritu Y atraer a los buenos A esta casa Bonita superstición Su casa no está bien diseñada Para alejar los malos espíritus Si es cierto Lo he pensado varias veces El techo no tiene puntas así Que los pinchen Cuando se acercan Para evitar que entren Para que no entre nada Basta con verla a ella Jos Cuando tengo hambre Todo me causa molestia Me pongo desagradable Y no es solo eso Hoy vienen los vaqueros Que pediste Para marcar las reses ¿Cómo vas a alimentarlos? Hobson No piensa trabajar Ya lo dijo Yo resolví eso Un cocinero vendrá con ellos Tuve a ver si la cabaña De ellos está en orden Ya lo hice Está limpia Bien ¿Quiénes son esos vaqueros De que usted habla? Son unos que vienen Cuando hay mucho trabajo Oh ¿Tienen una cabaña aquí? Oh sí Donde duermen Oye ¿Por qué le interesa Tanto eso? Oh Todas las mujeres Son curiosas Las chinas También son curiosas ¿Quién lo diría? Hola, Hobson Pero, ¿qué hacen aquí todavía? Debían estar trabajando Yo contestaré esa pregunta ¿Pero qué pasa aquí? Algo muy sencillo Que yo me he convertido En portavoz de los vaqueros Y todos ellos me aceptan Es verdad, Hobson Es verdad, Hobson Pero se han vuelto locos Ustedes Que oyen a esta A esta chiquilla Que no sabe lo que hace ¿No ven que es una niña todavía? Lo será Pero piensa bien Nos gustan sus ideas No me hables sonriéndote Como un idiota ¿Que me sonrío yo Como un idiota? Sí, tú Oye, tenemos miles de reces Por ahí sueltas Esperándoles Y ustedes aquí Oyendo a esta Traidora Ellos van a trabajar Cuando usted acepte Lo que piden Que no es demasiado ¿Lo que piden? Sí Quieren vaqueros Extra para todo Son pocos Y el trabajo aquí es mucho Pero aún falta ¿Qué otra cosa era? Eh, la comida ¿Qué le ocurre? Quieren un buen cocinero Oh Eh, y mesa de billar en la cabaña ¿Cómo? Una mesa de billar para nosotros ¿Y no les gustaría unas cortinas y unos delantalitos? No te burles, Hobson Que no me burles Cállate la boca y óyeme No le grites Y tú te callas también Con amenazas no logrará nada Aún no lo intenté Pero voy a comenzar Si no se va de aquí ¿Se atreve a gritarme a mí? A cualquiera Y más a usted Que ya me tiene la vida amargada ¿Oyó? No grite Esta casa es mía Eso no le da derecho Oh, ¿cree que no? Buenos días, Hobson Buenos días ¿Le interesa mi humilde invento? No mucho ¿Pero qué es? ¿Quiere buscarme un destornillador ahí? Uno pequeño Tengo que arreglar el último detalle Oh, vamos, deje ver qué es ¿Quiere verlo de veras? Sí Bien, si es así ¿Qué es? Música Es un invento que llevó a la China a un yankee Oígala Dijo que era su invento Inventí varias modificaciones Sí Muy bonita tonada esa Sí ¿Recuerda cómo se llama? No lo recuerdo Pero da el golpe, ¿eh? No lo recuerdo No lo recuerdo Sincronización No te agarré La bomba de humo no hace daño Solo pone el ridículo y ensucia la cara Claro La enseñó su maestra a hacer esos juguetitos Sí, la maestra me enseñó todo eso Me alegro, eso está bien Yo también tengo ¡Suélteme! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Oh no! ¡Cochino, hijo de cochino! ¡Y nieto del más gordo de los cochinos! ¿Le habrá enseñado a dadar también? ¡Tu perro sarnoso, tu favorito del demonio! ¡Cabeza de hipopótamo! ¡Fásico de comadreja! ¡Te voy a... ¡Cabeza de hipopótamo! Esta humilde persona solicita audiencia al ilustre Hoss Cartwright Distinguido hijo de distinguida casa El ilustre Hoss le vio le civil mensaje mental Yo oíle bajar la escalera con un alable padre No le hiciste daño, pero está furiosa Hola, Nashan Señor Cartwright Nashan, ¿qué tal? Bienvenido, siéntese Gracias ¿Tienen? ¿Qué puedo servirle? No puede hacer nada, venerable señor, pero su hijo Hoss sí puede ¿Yo? A ver Se trata de un grave error en las operaciones de compañía de ventas Yiphi de Cantón ¿Cómo? ¿Un error de la compañía Yiphi de la China? Hace meses yo le envié dinero al honorable Yiphi con contrato Él debía enviarme una esposa Me costó mucho dinero Muchas monedas de plata de este país Pues... Lo cumplí bien Pero no llegó mujer No fue esa la compañía que mandó Esa fue, sí Oyo decir que Hoss recibió lo que esperaba a usted y vino a ver qué ocurría Es razonable que quiera reclamar lo suyo Usted ha entendido Con gusto la devuelvo y usted podría hacerme un favor Yo lo que pedí fue solo unas cajas de fuegos artificiales Y ella lo parece, pero no es igual Así que, llévesela, es suya Pero, debo ver antes si nada se estropeó Oh, no diga tonterías De acuerdo, no diga tonterías Y sepa que no soy mercancía, soy una persona No le reconozco a este hombre el derecho a comprarme como una res Ni a este a venderme No puedo creer lo que veo Parece diosa de la luna más preciosa todavía que ella Mi corazón se rinde ante tu belleza, ilustre doncella Nada vale que hables con bonitas palabras Eres un inmoral que compra mujeres ¿Creen que voy a permitir que me vendan igual que el ganado? Eh, Tylee, prometer ser mi esposa Ser mi diosa de las noches de luna ¿Prometer? ¿Qué prometí? Esa venta aquí no es válida Y no voy a acceder Oigan, un momento, esperen ¿Por qué pelean ahora? Dejen eso para después Tienen años para pelear Respalda la esclavitud, ¿no es cierto? Pues, si es cosa temporera, sí Lo que mi hijo quiere decir es que Que el labor nos esclaviza a todos No más protestas La mujer no tiene derecho a hablar Nos vamos Yo no quiero irme Quiero quedarme aquí Para mejorar la vida de mucha gente Aquí puedo hacer bien Ninguna doncella china hace eso Le parece así porque nunca se topó con una alumna de Mi Lao Tzu Mi Lao Tzu Yo no sé quién es Esta joven está embrujada Acuso al Honorable Hoss de haberla hechizado ¿A mí? Oh, no, Nashan, no lo puedo creer Yo le considero un hombre educado, un estudioso No es posible que crea esos cuentos No los creo Pero muchos hacen todo por amor Oiga, espere Que aún no estoy loco, ¿eh? Cuide lo que dice, maldito Moscón Lo ve y hasta lo trata él como esposo Oigan Yo creo que los cuatro tenemos que tranquilizarnos Yo no quiero tranquilidad Me voy Y la historia no terminó Espere Taili, si sigue así, no se va a casar nunca Apuesto a que sí Oh, Taili Nashan es muy bueno ¿Por qué lo trató tan malamente? Hágale caso Él tiene un gran futuro Sí Oh, ¿qué trabajo hace él? Es el capataz de todos los obreros del ferrocarril Oh, qué interesante ¿Dónde están trabajando? En Green Middle Cerca del arroyo Sería muy interesante ver cómo trabajan mis compatriotas en esta tierra Sería más interesante aunque fuera a ofrecer disculpas a Nashan Claro Oh, ya hablaré con Nashan Descuiden El campamento de los obreros no es lugar para usted Ni Lauchu no se enseñó a no temerle a ningún hombre Papá, host, Adam Más problemas ¿Qué pasa? Se incendió el bosque No es cosa de broma Papá Dime, dime La chica otra vez ¿Qué chica? ¿Qué memoria tienes, Taili? Ya no quedaba nada por estropear No se habrá metido con los del ferrocarril No adivinaste Si ellos le hacen caso, nos arruinaremos Una sola mujer no puede arrastrar a tantos hombres ¿Por qué no? ¿Qué hicieron Eva Cleopatra y Lucrecia Borgia? No olvides a la gran Mila Uchu Tuvo que acabar con ella otra mujer Tienes que encargarte de esto y demostrar quién es el jefe aquí Y si lo intento y resulta que es ella No nos rendiremos No, hijo Apenas comenzamos a luchar Hay que ver lo que hace Vamos Compañeros Deben levantarse contra su opresor La historia ha demostrado Que la revolución cosecha triunfos Luchen Y verán que no hay tirano que no se rinda Escúchenme a mí La historia solo ha probado que el engaño siempre se mostró atractivo La ley de nuestra hermandad Nos obliga a oír consejos del maestro anciano Y yo mando Que no escuchen frases engañosas de mujeres No oigan a un viejo No sabe nada Oigan a la juventud ¿Cuándo vamos a luchar? ¿No sería mejor retirarnos y luchar otro día? ¡Queremos más dinero! Los opresores vienen a intimidarnos No pueden creer eso Ustedes son muchos más que nosotros Solo venimos A razonar para que vean que esta chica Jamás podrá gobernar a tantos hombres Esa es labor de ancianos, no de mujeres Cuidado, no hagan caso a la lengua de serpiente Yo le probaré que puedo gobernar Estoy hablando con los hombres No pueden escuchar a una... A una niña La verdad no conoce edades Le hablo a los hombres Escuchen A ver, ¿qué es lo que piden? Todavía no se han formulado las demandas Pues hasta que lo hagan Los hombres debían ponerse a trabajar, ¿no cree? ¡No! La huelga se impone Mi lauchu lo haría así Está bien, Taili Venga, ya ha hecho bastante daño hoy La llevaré a casa Soy rebelde, igual que ellos Y con ellos me quedo ¿Le parece que estará aquí tan segura como en La Ponderosa? Una mujer sola no tiene defensa Taili Negociaremos en La Ponderosa si quiere, pero venga Hermanos, en la lucha me voy Pero les prometo una gloriosa victoria Taili ¿Cómo fue que conoció a esa mi lauchu? Oh, pues Ocurrió que mi honorable padre fue mercader de Persia Fue a la China en viaje de negocios Y se casó con mi madre Que fue una princesa Esto fue contra la emperatriz Al yo nacer Al yo nacer mandó matar a mi padre Así fue como yo quedé huérfana Mi madre estaba desesperada Temía por mi vida también Alguien le habló de mi lauchu Y me envió allá para que me criara Estoy seguro de que su madre no quería Que mi lauchu le enseñara El arte de la venganza No Mi madre no era fuerte Pero mi lauchu si era fuerte Un tigre Dijo que la venganza es parte básica para la revolución A mi me parece que entonces Debió usted aprender mejor cuando es justo Y se puede hacer una revolución Adelante anulable jefe Lea el mandato Once I aquí Estar furioso Todo el mundo parece estar furioso últimamente Tal vez mejor tú y la cocina con Hop Singh ¿Cómo? ¿Quieres que huya de mis enemigos? Claro Hop Singh lo hace y salir bien Usted honra nuestra casa Venga siéntese por favor ¿Te gustaría tomarte? No gracias honorable amo de este hogar He apartado mi orgullo para venir a suplicar su intervención Con esta Esta persona que le visita Sí A propósito de eso Yo comenzaba a hablar de ese asunto con ella Bien Porque yo Aún no sé discutir nada con una mujer ¿Comprende? No aprendió porque los viejos nos suponen unas inferiores Yo sé cuán difícil Ha sido para usted el venir aquí a esto Pero es preciso hacer cuanto esté a nuestro alcance para remediarlo Entonces Pida a esta persona que diga sus condiciones Bien Bien Todavía no he decidido condiciones Diga a esta persona Que acepte todo Y yo pensaré en condiciones Aceptar a ciegas sería una ridiculez Iremos a la huelga si no lo hacen Ya soy viejo Por eso tendré paciencia Sí Once I Haré cuanto sea posible por Persuadir A esa chica De que debe considerar más a los que la rodean Lamento haberme humillado Viniendo aquí Debí escuchar los consejos De la Junta de la Hermandad Os Escuche usted señorita Tylee Ya ha llegado la hora de dejar las bromitas estas Yo no bromeo señor Cartwright Se ha metido usted en algo que está muy por encima de su escaso entendimiento Y su corta edad Mila Uchu me enseñó a entender todo como ella Pues si ella lo entendía todo ¿Por qué no comprendió a la emperatriz? Calle Calle No blasfeme Hola ¿Qué es lo que deseas? Otra vez Suave El señor Hoss no es tal Hopsin encontró la letra encima de la basula ¿Crees que alguien golpeó a Hoss? Gentele Hermandad Hopsin Ven huellas de caletillas Que van hasta camino Tal vez lo llevalan a casa de jefe de Hermandad Vamos a investigar Ya viene la revolución de Mila Uchu Se acerca la libertad Ruegue porque no le haya pasado nada a Hoss Por causa de sus líos Porque le va a ir muy mal Fuera Váyanse de aquí Fuera 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 Fuerza Fuerza Per eso Quiero declararlo culpable ¿Tiene algo que decir antes de escuchar sentencia? Si que esto no es constitucional De acuerdo Está contra la ley Bienvenidos señores Los esperábamos Su hijo tiene dificultades Si lo sé Gwansai Pero me sorprenden sus métodos. ¿Les sorprenden? Pues cuando hablé con usted hoy, sus métodos fallaron. Debo usar los antiguos de mi raza ahora. Pero, ¿qué tiene en contra de mi hijo? Mi hijo Nashan ha acusado a su hijo de hechizar a su futura esposa Taili. Eh, ya lo encontramos. Vámonos de aquí. Cuando yo se lo indique, se irá. Miren detrás de ustedes. Juan Sai, tengo una sugerencia que hacerle a usted. Está bien. Hable a ver. Puedo declarar muy corta tregua. Gracias. ¿Usted quiere que Taili acepte a su hijo como esposo? Con gusto, sí. Ya yo he ofrecido plegarias a nuestro dios Kuan Yin. ¿Qué sugieres tú que se haga? Que pelee por ella el mismo que la hechizó. Eso quiero. Estoy de acuerdo. Pero un momento. Trato hecho. Que los espíritus del aire, de la tierra y del agua, nos lleven por el bien. Gracias, Juan Sai. No vas a dejar que... ¿De dónde sacas esas ideas? Vamos, José. Papá, espera. ¿Qué quieres hacerme? Digamos que esto es algo así como... un juego de ajedrez, ¿sabes? ¿Ajedrez? Sí. Por ahora te he salvado de un jaque mate. Sí, sí, pero es que eso de tener que pelear por Taili... Eso, pues, eso... Eso es otro juego muy distinto. Sí, ella es la que sabe cómo jugarlo. También yo sé. Papá, tal vez no venga ya. Llevo cuatro días esperando. Y puede que tarde uno o dos días más. Ten paciencia. Mira, ya vendrá. ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? Descuida, sé lo que hago. Taili no es diferente a las demás mujeres. ¿Tú crees? Hasta ahora ha demostrado que sí. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Hos prepara un arma para luchar por mí? No, si la preparo es solo que quiero suicidarme. Así ya la vida no me atrae. Yo no entiendo. Tiene que prepararse para luchar. La maestra decía, hay que estar siempre preparado. Toda victoria en revoluciones es del que está listo para ella. Taili, usted que estudia las revoluciones debe saber sin lugar a dudas que nuestro país nació de una. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Mi Lao Tzu nunca me lo mencionó? Pues a pesar de ello, es verdad. Y si ella no se lo enseñó es porque no lo sabría. La revolución norteamericana es famosa en la historia de la lucha por la libertad. Así que ya ve por qué nosotros no necesitamos que vengan a enseñarnos nada de eso. Pero cuando se case, usted no tendrá que pensar en esas cosas. Entonces no me caso. No abandonaré las enseñanzas de la gran maestra. Las va a tener que abandonar. Las autoridades de inmigración ordenan que si no se casa, la deporten a la China. No dejaré que me manden. Es una injusticia, la tiranía otra vez. Pero, ¿es mejor casarse que volver a la China y perder la cabeza como mi Lao Tzu? Sí. Me caso y puedo entrenar bien a mi esposo. Sí, si es que logra encontrar uno. ¿Dónde está Nashan? ¿Por qué razón no ha venido ya a pelear? Pues yo creo que a lo mejor, él resultó más listo de lo que suponíamos. No sé qué le pasa. Tal vez esté preparándose y llegue pronto. Bien pronto. Tiene que llegar, no se atreve a ofenderme. No. Honorable Hoss Carroy. El momento de la decisión. Vamos. ¿Por qué eludate a you, you son Hoss Carroy? No, I take my food. He, huachalá, blachalá. Pachole food. You saw Hoss Carroy. ¿Qué dijo, papá? Shh. Vas a ser testigo de la batalla del siglo. ¿Con qué tiene que pelear, Hoss? ¿Con un abrelatas? Yo reto a Hoss Carroy. Si no es usted un cobarde y su familia es igual. Acepta y pelee por Tylee. Eso es lo que dije en chino. Me oye, Anashan. Aquí no hay que pelear para decidir quién se la lleva. Es suya. Yo no la quiero y eso se entiende en cualquier idioma. Aguarda, Hoss. ¿Oíste lo que llamó a tu familia? Y a ti mismo te lo dijo. ¿Quieres hacerme parecer cobarde? Pues no, pero... ¿Quieres hacerme parecer indeseable? Pues no, pero no podría... Hoss. ¡Anda ya y pelea! Pero mira lo que trajo. Ya lo vi. No serás cobarde, en serio. No. Una pelea por mí. Dos rivales luchando por una princesa. No. 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 Quería los fuegos artificiales, se los haré ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me alegro de anunciar el regreso al trabajo en las vías del perrocarril y además me complace anunciar que Ty Lee ha abandonado su carrera política para contraer matrimonio Aunque yo sé que sus obras no se olvidan Claro que no, nosotros tenemos la única mesa de billar de este territorio También yo tengo que alabarla porque a mis hermanos ahora les pagan más Hab sin tener libra en la casina nuevo Un libra Servilarle algo No Yo tengo lo mejor de todo Falta algo aún Como recuerdo Sirve para alejar malos espíritus, José Lo crees Todo no puede ser malo Puedes enviar otra vez a esa compañía pidiendo fuegos artificiales Eso haré Debe ser muy interesante ver qué cosa rara me mandarán ahora, ¿verdad? Puedes enviar la caridad Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!